José Miguel García ha registrado este jueves su candidatura a rector de la Universidad de Burgos. Hasta el próximo 30 de octubre estará abierto el plazo para que surjan otros nombres, aunque en principio no se espera. Las elecciones se celebrarán a finales de noviembre. García, Vicerrector de Investigación actualmente, ha hablado hoy de algunos de sus objetivos. Una universidad adaptada al entorno digital y sobre todo que permee todo el tejido socioeconómico, es decir, que no sea tanto cabeza visible como cuerpo de ayuda a todo lo demás. Saludos, buenas tardes. Hoy además les contamos novedades sobre el caso Prepey en el Ayuntamiento de Burgos. La demanda penal contra la empresa ya ha sido presentada. Se hizo el martes, según ha informado hoy la portavoz del equipo de gobierno, Andrea Ballesteros, que ha indicado también que la investigación interna sobre este escándalo empezó el viernes y debe concluir para el 30 de noviembre, en un mes y medio. También ha asegurado Ballesteros que ya existe orden de pago de los 192.000 euros de deuda que se han generado desde que el 18 de septiembre la empresa entrara en concurso de acreedores. Y ha dicho que no se va a perder más dinero. Sobre el Consejo Extraordinario del Summit que ha pedido el PSOE en el PP, afirman que van a buscar fecha, pero que la oposición solo busca barro. Nos parece un fraude tal y como está actuando el Partido Socialista, porque entendemos que no le interesa, y así quedó claro el viernes pasado, llegar al fondo del asunto, llegar a conocer los detalles de cómo ha sido el proceso. Lo que les interesa es enfangar, lo que les interesa es el barro. 163 millones y medio de euros es la cifra del presupuesto de la Diputación para 2025, crece un 3% respecto a este año. El borrador presentado esta mañana refleja que el gasto corriente se disparará casi un 14%. Entre las inversiones destaca el complejo deportivo que construirán en Fuentes Blancas para generar ingresos gracias a los clubes de élite. Un gran espacio urbano de la provincia de Burgos, dentro de la ciudad de Burgos, que ofrece servicios sociales importantes, que va a ofrecer servicios de ocio y deportivos también de forma contundente y que tiene detrás un estudio de tal forma que genere ingresos. Dos fuegos, casi con toda seguridad intencionados, devoraron ayer en La Bureva toneladas de paja guardada en dos pabellones y 12 vehículos. Ocurrió en Prádanos y Revillagodos. En ese último municipio es donde se quemó la maquinaria, también 40.000 kilos de cereal y unos 40.000 igualmente de pipa. Los bomberos no pudieron hacer nada. Hablamos de tractores además grandes, todos tenían de 300 caballos para arriba, dos empacadoras que son macroempacadoras que son muy caras. Creemos que de los dos millones de euros pasará el tema. En Deportes hablaremos del encuentro que medirá esta noche a partir de las 9 al Burgos Club de Fútbol y al Racing de Ferrol en el plantío. Ambos equipos llegan necesitados, aunque los blanquinegros lo hacen en una pésima dinámica de tres derrotas consecutivas. Su entrenador, John Pérez Bolo, ya ha dicho que sus jugadores saldrán a morir para tratar de darle una alegría a una afición que tanto añora buenos resultados. Llegará esta noche un frente que dejará lluvias y mañana viernes tendremos chubascos a primeras horas de la mañana que podrán ir acompañados de tormentas. Las temperaturas bajarán de forma muy notable con respecto a hoy, quedándose la máxima en Burgos Capital en solo 13 grados. El Ayuntamiento de Burgos ha presentado ya la demanda penal contra Prepay Technologies por los 850.000 euros que adeuda de la recarga de las tarjetas de autobús urbano. El equipo de gobierno asegura que la deuda no va a ir a más, esperan concluir la investigación interna que acaban de iniciar el 30 de noviembre y han criticado al PSOE por exigir la celebración en 10 días de un Consejo Extraordinario del Summit. El Ayuntamiento de Burgos presentó el martes la demanda penal por apropiación indebida y delito contra la hacienda pública. Parece que solo en los tribunales cabe la lucha para recuperar los 850.000 euros de deuda generada entre marzo y septiembre de este año 2024. Una deuda que ha seguido creciendo desde que Prepay entró en concurso de acreedores el 18 de septiembre. Desde ese día se deben otros 192.400 euros en recargas de tarjeta, aunque según el equipo de gobierno ese dinero ya tiene orden de transferencia. Ya está hecha la orden de transferencia de 192.477 euros de las cantidades, en este caso ingresadas desde el día 18 de septiembre, el cual empieza el concurso de acreedores de la empresa, se nombra una administradora concursal hasta el día 10 de octubre, con lo cual estas cantidades ya están aseguradas. Mientras el contrato con Prepay siga en vigor, esta será la fórmula mediante la que el ayuntamiento ingrese la recarga de las tarjetas de autobús. De momento Asesoría Jurídica continuará estudiando cómo se procederá para cambiar o rescindir la relación con Prepay. Es prioritario darle solución, pero ahora mismo no puedo trasladarle si va a ser un modificado de contratos, si va a ser una rescisión de contratos, si va a ser un contrato de emergencia. Están trabajando en la mejor opción para el ayuntamiento. En cuanto al Consejo Extraordinario del Servicio de Movilidad y Transportes que ha solicitado el Grupo Socialista, el equipo de gobierno no se niega, pero afean a la oposición que lo exija en 10 días, cuando el reglamento contempla que tienen un plazo de hasta dos meses para convocarlo. Estas exigencias de 10 días, cuando son dos meses, no me parecen, nos parecen como equipo de gobierno de recibo. Si quieren pedir luego un pleno extraordinario, que seguramente lo pidan, pues que lo pidan porque así se establece en el reglamento. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Ballesteros también ha reconocido que fue el viernes pasado, 18 de octubre, cuando por fin se dio orden para iniciar la investigación interna sobre la deuda de Prepay cuando el roto de 850.000 euros, recordamos, se conoce desde abril. La investigación ha indicado se extenderá hasta el 30 de noviembre. Y el Grupo Socialista ha advertido hoy que la plataforma en la que se podrán comprar los bonos al consumo a partir del 29 de octubre es vulnerable a ataques externos. Dicen que existe riesgo de acceso a los datos personales de quienes compren bonos en ella y de los propios establecimientos que participen en la campaña de comercio y de hostelería. El motivo sería que la empresa que ha creado la plataforma, Manantial de Ideas se llama, trabaja con otras empresas propias compartiendo el mismo servidor de Amazon, lo que deja grietas, según el PSOE, por las que se podrían robar datos. La oposición exige cambios. En 48 horas con un equipo de programadores profesionales, ya te digo, ellos con esto que os he dicho, ellos ya saben por dónde tienen que buscar y simplemente tienen que cambiar contraseñas, accesos y permisos a determinados usuarios. Y con eso se cerraría esta brecha. Lo cual sería beneficioso para todos los burgaleses porque esta brecha puede dar lugar a un gran disgusto en la ciudad. El próximo lunes se celebrará en el Ayuntamiento una reunión con miembros, con vecinos del distrito este para abordar el carril bici que se va a construir en la avenida Constitución Española hasta la Rotonda del Peregrino. La empresa EIC ya ha presentado la redacción del proyecto cuyas obras se licitarán por casi 818.000 euros. 817.900 exactamente. Una cantidad que sobrepasa el presupuesto total que tiene para este ejercicio el Distrito Este, que es de 618.000. Excede en parte la previsión que hay de inversión para el Distrito Este, pero como es un proyecto prioritario y uno de los que se han presentado en este año 2024 como inversión de los diferentes distritos, pues estamos barajando la posibilidad de poder tener crédito para realizarlo en este año. No llevarlo a cabo, pero sí poder sacarlo a licitación, aunque exceda en este caso la previsión que hay de crédito para el Distrito Este. Y el juzgado de lo mercantil número uno de Burgos ha adjudicado a Inversiones Inmobiliarias Canvives, una sociedad vinculada al Banco Santander y a un fondo de inversión estadounidense, la parcela de la Plaza Vega más cercana a la calle Madrid. Lo ha hecho por 1.440.000 euros y dentro del proceso de liquidación del concurso de acreedores de promociones Plaza Bur. Indicar que la parcela tiene unas cargas de unos 4 millones de euros. Habrá que ver ahora si Canvives vende esta parcela a los propietarios del otro medio solar de Plaza Vega o si la compra, por ejemplo, el propio Ayuntamiento de Burgos, que ya ha mostrado interés. Además, esta tarde habrá manifestación en contra de los aparcamientos en altura que planea el Ayuntamiento de Burgos y el equipo de gobierno en varias zonas de la ciudad, una de ellas la calle María Amigo en Gamonal. De hecho, la manifestación partirá a las siete y media de la tarde de la Iglesia Real y Antigua. Recorrerá buena parte de Gamonal hasta volver al número 11 de la calle María Amigo. La plataforma impulsora de la movilización quiere mostrar una vez más su rechazo a la construcción de aparcamientos con varias plantas en superficie en medio de calles. Una fórmula que también se prevé ejecutar en la zona del bulevar, frente al colegio Sierra de Atapuerca, donde también se ha expresado el rechazo a esos parkings en altura. En la Bureva, el fuego arrasaba ayer dos naves agrícolas en dos incendios que se sospecha fueron intencionados. Tuvieron lugar en Prádanos de Bureva y en Revillagodos. En ese último municipio se sufrieron las peores consecuencias al albergar el pabellón maquinaria agrícola. Raquel Alonso. Las llamas han arrasado prácticamente las dos naves a seis kilómetros de distancia entre ambas. El fuego se originaba durante la madrugada pasada, aunque a la llegada de los bomberos nada se pudo hacer por salvar la mercancía de ambos almacenes. En total se han calcinado cerca de cinco millones de kilos de paja y otro tanto de cereal y de pipa. Además, una de las naves contenía doce vehículos agrícolas que tampoco han podido salvarse. Por el momento se continúan investigando las causas de ambos incendios, aunque todo apunta a que los dos fueron intencionados. Las pérdidas, eso sí, son millonarias. Todas las instalaciones están diseñadas para que en la zona donde hay el riesgo de paja no pueda haber cortocircuitos ni nada que lo provoque. Todo apunta a que siga intencionado y que se ha iniciado por la parte de la nave de la paja. Creemos que de los dos millones de euros pasará el tema entre las dos naves. La Diputación de Burgos ya dispone de un borrador de presupuestos para 2025. Ascenderán esas cuentas a 163 millones y medio de euros, un 3% más que este año. Se disparará el gasto corriente y se anticiparán las convocatorias de subvenciones para los ayuntamientos. El proyecto estrella será la remodelación de Fuentes Blancas, donde irá un gran complejo deportivo. El presupuesto de la Diputación para 2025 ascenderá a 163 millones y medio de euros, a los que se suman otros 6 millones para Sodebur y 4,8 para el IDJ. Los gastos de personal se llevan casi el 29%, seguidos del gasto corriente con un 20%. Es un incremento muy alto porque las cosas valen mucho más. Estas cuentas permitirán reducir la deuda al 15% y el plan de pedanías recupera el terreno perdido. La misma que el último plan de entidades locales menores que se recortó el año pasado, es decir, aumenta sustancialmente cerca de los 6.900.000 euros. Una novedad será que los ayuntamientos van a disponer de más tiempo para poder gestionar las convocatorias de ayudas. Todas las subvenciones para el año 2025 se van a publicar en el año 2024. Y se refuerza la ayuda a domicilio con 200.000 euros para reducir la lista de espera, en la que están cerca de 300 personas, algunas desde principios de año, pero piden colaboración al resto de administraciones. Le tocaría al Ministerio mover ficha, le tocaría a la Junta de Castilla y la mover ficha. Entre las inversiones destaca la remodelación del complejo de Fuentes Blancas, al que se va a dotar de un gran centro deportivo que genere ingresos. Con dos pistas, una de entrenamiento, una para albergar eventos para 2.000 personas, también hay una necesidad hoy latente en la ciudad de Burgos con los equipos de elite que ya pagan. Dicha dotación se le llevará 4.700.000 euros, a los que se sumarán otros 5 millones para reurbanizar todo el complejo y mejorar las dos residencias de ancianos. Se lo hemos adelantado, ha comenzado oficialmente la carrera para sustituir al rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos. Hasta el próximo día 30 estará abierto el plazo de presentación de candidaturas y esta misma mañana ya se ha presentado la primera, la del actual vicerector de investigación, José Miguel García. José Miguel García conoce muy bien la Universidad de Burgos. Aquí comenzó sus estudios de química y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional. Ha sido, entre otros cargos, decano de la Facultad de Ciencias y en los últimos ocho años vicerector de investigación y transferencia del conocimiento. Aprovechando, por tanto, toda la experiencia en docencia e investigación y especialmente en gestión. Se marca como objetivo hacer de Burgos una universidad de cuarta generación, modernizando su estructura, fomentando la transparencia en la gestión y fortaleciendo la relación con la sociedad. Y como primera medida plantea reducir de 9 a 6 el número de vicerectorados. Un vicerectorado transversal, nuevo a todos ellos, que les permea a todos, que es de desarrollo estratégico y planificación. Si consigue el respaldo de la comunidad universitaria tendrá que lidiar con la implantación de dos nuevos grados, medicina y matemáticas, retos que asume con ganas e ilusión. Desarrollar un título, que es nuestro negocio, es como un zapatero que hace zapatos. Es una cuestión de tiempo, unos te llevan más, otros te llevan menos. Y cuestión de trabajo, el trabajo nunca nos ha asustado. Ya tiene cerrada la estructura de su equipo, aunque no ha desvelado sus nombres, pero se sabe que contará con la veteranía de Miguel Ángel Mariscal de la Universidad Politécnica y de Juan Bautista Delgado de Económicas, también con la juventud de Sara Gutiérrez. Las exclarisas de Belorado han contratado un jefe de prensa. Las que dicen que han llegado a no tener dinero ni para productos básicos y han venido hablando de una absoluta asfixia económica, ahora cuentan con los servicios de un periodista, Francisco Canals, que se va a ocupar de la relación entre ellas y los medios de comunicación. Las excomulgadas monjas también han presentado una denuncia por la presencia de un dron sobre el monasterio en el día de ayer. Recordamos que se sigue a la espera de la decisión que tome la justicia sobre la petición de desahucio que ha realizado el arzobispado de Burgos. Esta mañana, Caritas Burgos ha presentado la campaña Nadie sin hogar. Bajo el lema Caminemos Juntos, haciendo un paralelismo con el Camino de Santiago, han analizado el largo y complicado recorrido que tiene que andar una persona sin hogar hasta que encuentra un techo. En Caritas Burgos se ha atendido a 1.138 personas en situación de sin hogarismo en lo que va de 2024. De ellas, 92 mujeres, 8,10%. El 45,8% eran españolas, el 8,7% europeas y el 44,2% extracomunitarias. Más del 34% eran menores de 36 años. Las personas migrantes que llegan a España y a Burgos concretamente son más jóvenes. También a ciudadanos de la ciudad de Burgos que están viendo dificultad en encontrar recursos de alojamiento. Ha habido un ligero aumento de migrantes que vienen a Burgos buscando paz. Países en conflicto que huyen de la violencia o de las amenazas contra su vida. Se está viviendo un momento de estancamiento. Muchas de las personas a las que se les ofrece una vivienda temporal desde el Centro de Integración Social, el CEIS de la Fundación Lesmes, no la pueden abandonar ya que el precio de los alquileres es desorbitado. Insistir en el problema de la vivienda que ahora mismo bloquea todos los procesos de las personas que tenemos en el CEIS. El CEIS tiene una ocupación media del 60%, lo que suponen 26 usuarios al mes. Durante este año han pasado por el centro 54 personas que han estado de media 10 meses. Las personas sin hogar, como el caso de Son, de Corea del Sur, piden comprensión y empatía. Que nos mides, nos apoyes y que nos acompañes en este camino. Un apoyo necesario para que estas personas salgan de esta situación y así puedan integrarse de nuevo en la sociedad. Esta noche, a partir de las 9, el Burgos afrontará ante el Racing de Ferrol un choque mucho más crucial de lo que debería ser a estas alturas de la competición. Juan Abril, ¿cómo llega el equipo al partido? El Burgos Club de Fútbol quiere darle una alegría a su afición en el encuentro que se va a jugar aquí en el Estadio Municipal del Plantío ante el Racing de Ferrol. John Pérez Bolo tendrá varias bajas para intentar poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas del conjunto blanquinegro. A las ya conocidas de Alex Sáncris, Kevin Apín y Javi López Pintos se ha sumado Dani Ojeda, que se lesionó ante el Albacete y no podrá ser de la partida. Enfrente estará un conjunto gallego que es antepenúltimo en la tabla clasificatoria, pero que viene de sumar siete puntos en las últimas jornadas. Un rival que tampoco se fía de la situación del Burgos y que cree que será un partido tremendamente complicado. Es un juego, como lo hablamos muchas veces, nos saldrá bien, nos saldrá mal, pero este equipo va a morir por darle la alegría a la afición de volver a ganar y de que vuelva a repetir lo que he dicho antes, de que el ambiente se tranquilice mucho. Seguro que nos vamos a encontrar un rival herido con muchas ganas de revertir la situación también de esta dinámica y sabemos que tienen buenos jugadores, es un buen equipo y que va a ser un partido, espero que muy competido. Una noticia que se ha producido esta misma mañana. Virginia Martínez, presidenta de La Arandina, sale del grupo municipal del Partido Popular del que formaba parte en el Ayuntamiento de la Capital Ribereña, aunque no se ha aclarado si lo hace por voluntad propia o por decisión del propio Partido Popular y tampoco si va a entregar su acta de concejala. Estaremos pendientes de ello. En baloncesto, el sábado a las 8 de la tarde, Silbo San Pablo jugará ante la Limerca Oviedo. Hoy han comparecido ante los medios Bruno Sabiñani y Félix Sancho. Silbo San Pablo Burgos se encuentra en un momento dulce. Los azulones han firmado hasta el momento un pleno de victorias en Liga y Copa de España. Para Félix Sancho el equipo tiene mejores sensaciones y mucha hambre por conseguir el objetivo, volver a Liga Endesa. La diferencia de otros proyectos es que sabemos, este año sí que tenemos hambre y sabemos por lo que jugamos, que es por devolver a la ciudad el equipo ACB. En esta jornada toca recibir a la Limerca Oviedo, un rival sobre el papel más asequible que los que se han encontrado los burgaleses en las semanas previas. Bruno Sabiñani entiende que todos los partidos valen igual y que se debe respetar al máximo al cuadro obetense. Esos son los partidos que marcan la temporada al final, porque es verdad que ganas contra un oponente directo y conta mucho para el ánimo, para mostrarte que está en el camino justo, pero el partido de sábado vale lo mismo que el partido de Obradoria. En las filas asturianas viene uno de los mejores jugadores de este arranque de Liga. El base argentino Joaquín Balinotti es el tercer máximo incestador de la competición y frenarles será muy importante para ganar. Seguramente vamos a tener que preparar algo tácticamente, no solo individualmente, más tácticamente y colectivamente, para reducirlo, para intentar contenerlo. San Pablo tiene la única duda del húngaro Giorgi Goloman, con molestias en una rodilla de cara al choque que se juega el sábado a las 8 y que se podrá seguir en directo en la 8 Burgos. Terminamos aquí, ahora el pronóstico del tiempo con Daniel Angulo, es todo, adiós. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Ayer al atardecer se veían esas enormes nubes de desarrollo vertical al sur de la provincia desde la Villa Ducal, un reflejo de la inestabilidad que tenemos estos días en el sur sureste de nuestro país. Y esta mañana han amanecido con una ligera neblina en el pantano del Ebro, aunque luego, según avanzaba la mañana, la neblina se iba disipando y quedaban los cielos azules y despejados en esa zona del pantano de Arija, en el norte de nuestra provincia. Y esto es algo que se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteo Seat. Vemos esas nubes bajas, nieblas afectando sobre todo a las zonas montañosas, al norte, a la cordillera Cantábrica, y esa banda de nubes que corresponde a un frente que entraba ya por Galicia esta mañana y que en las próximas horas irá adentrándose hacia nosotros. De hecho, mañana el frente habrá por la mañana cruzado todo nuestro país, estará ya en el Mediterráneo y tras él entrará aire frío. Esta próxima noche, como digo, ya las lluvias irán cubriendo todo nuestro país y mañana tendremos una jornada muy revuelta, pero sobre todo con la llegada de ese aire frío por capas altas de la atmósfera bajarán las temperaturas de forma muy notable mañana. Concretando para nuestra provincia para este viernes, 25 de octubre cielos muy nubosos desde la madrugada, con tormentas en Melindades, Valle del Libro y Condado de Treviño. Atención porque los chaparrones pueden ser fuertes, bajan las temperaturas notablemente, las mínimas se quedan en 7, las máximas mañana como mucho sobre 15-16 grados, por la entrada de aire frío y viento del norte. En el este también tendremos esta próxima madrugada y mañana por la mañana chaparrones con tormentas, sobre todo en la cara norte de la sierra, y bajarán las temperaturas notablemente. Centro y oeste, ya esta próxima noche entrarán lluvias de madrugada y mañana por la mañana a primeras horas tendremos chaparrones acompañados de tormentas y mañana descenso muy apreciable de temperaturas en toda esta zona. Esta noche ya en el suroeste irán entrando lluvias de madrugada y por la mañana a mañana tendremos chaparrones que pueden ir con tormentas y ser fuertes localmente. Y mañana se espera una jornada inestable con lluvias, chubascos a lo largo del día, aunque cediendo por la tarde. También aquí bajarán las temperaturas de forma apreciable. Hoy tienen máximas de 20, mañana se van a quedar como mucho en 14. Y en la cara sur de la sierra de la demanda también chaparrones de madrugada y mañana todo el día chubascos con descenso notable de temperaturas. Mínimas de 4, máximas de 12. Mañana en Burgos Capital tendremos cielos cubiertos con lluvias de madrugada y chubascos por la tarde y sobre todo un descenso apreciable de temperaturas. El sábado, atención, siguen bajando las temperaturas con chubascos más débiles. El domingo, jornada lluviosa con ambiente frío y viento del norte-nordeste. Y la próxima semana va a comenzar también inestable y con ambiente algo más que fresco. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. ¡Gracias!